Guauhtémoc Sánchez Rivera, director del penal de Tepic, dio a conocer que el día de ayer viernes alrededor de 250 internos recibieron las constancias que los acreditan como nuevos técnicos egresados del CECATI. Al respecto, el director del penal señaló. El día de ayer recibieron 250 internos sus constancias de haber cursado o terminado una carrera técnica de fontanería, de electricidad, de carpintería, de costura, en fin, son varios talleres los que tenemos aquí. Y bueno, la idea es darle herramientas al interno para que cuando él obtenga su libertad, pues tenga el medio necesario, la preparación necesaria para poder desempeñar un trabajo lícito que le permita mantenerse a él y a su familia. Sánchez Rivera recordó que durante los próximos días se habrá de llevar a cabo el acto de graduación de los internos que terminaron su preparatoria. Nos sentimos muy contentos por ese logro que estos muchachos le impusieron a su vida personal, que es el de superarse a través de la educación. Aquí tenemos el servicio de teleprepa y bueno, el día viernes tenemos el evento de graduación. Y tentativamente tenemos el día 23 de junio la graduación de la primer generación de estudiantes de la UT en el área de turismo.